Latri realizó su segundo entrenamiento en la ciudad deportiva Wanda, en los campos de fútbol de los Ángeles San Rafael. El domingo se juntaron los nueve primeros convocados, entre ellos jugadores de la Bundesliga, la Premier League y las ligas de España y Bélgica. William Pacho, defensor del club Antwer, recibió su segundo llamado a Latri. La verdad muy bien, muy contento de hablar de Venezuela, muy bueno. Ahora me llamaron súper bien con el profe, me ha hablado muy bien. Mi compañero de la mejor manera a tratarme aquí, me siento excelente ahora a hacer un buen trabajo y sentirme de la mejor manera. Este lunes se integraron otros jugadores más y para este martes se espera ya el plantel completo en España, con el arribo de todos los jugadores procedentes de 11 países diferentes. Son 28 jugadores convocados por el técnico Gustavo Alfaro, que estarán disponibles para esta doble fecha FIFA, donde Ecuador enfrentará a Arabia Saudita y Japón. El primer partido será este viernes en Murcia, mientras que frente a la selección nipona, el duelo se lo jugará el 27 de septiembre en Düsseldorf, Alemania. La selección dirigida por el técnico argentino, entrenará este miércoles en esta localidad cercana a Madrid, y el jueves viajará a Murcia. ¡Gracias! ¡Gracias!